No hay tres flores, le llevo a mí, no hay tres flores, le llevo a mí. No me la despieres, déjala que duerma, déjala que suena. No me la despieres, déjala que duerma, déjala que suena. No me la despieres, déjala que duerma, déjala que duerma, déjala que duerma. No me la despieres, déjala que duerma, déjala que suena. No me la despieres, déjala que duerma, déjala que suena. No me la despieres. No me la despieres, déjala que duerma. No me la despieres, déjala que duerma, déjala que duerma. No me la despieres, 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 déjala que duerma. ¡Gracias! ¡Gracias!